Música Hola Robinson Ay, vea, hablando de metiches Cuéntanos qué te están haciendo Me están haciendo reconstrucción Una reconstrucción maxilofaxial Porque tuve un accidente No es muy latoso ¿Qué conociste de México? Pues yo había venido en otras ocasiones Pero ocasiones así dos, tres días He estado presentando teatro aquí Y también de paseo En la aldea he estado, en Guanajuato En Cancún En Guadalajara ¿Te gusta la comida mexicana? A mí me gustan mucho los tacos al bistec ¿Te gusta el chile? Sí, mucho Claro que hasta el jalapeño Hasta ahí aguanto No, no, no Ya de ir para allá empieza a picarme En otras partes del cuerpo ¿Qué extrañas de tu país? El pollo asado ¿Y no extrañas a tu familia? Pues obviamente Sí, pero estoy como mentalizado de que estoy aquí Y pues a esa hora, ¿no? El presente, claro que me hace mucha falta mi familia Obviamente Pero no estoy bien No, estoy bien Pues ellos están bien Y estoy bien también acá Me siento muy bien aquí en México Me siento muy, muy bien Me siento tranquilo Haciendo mi trabajo Me siento Muy, muy agradable Muy común Y me han tratado muy bien aquí Especialmente la gente de Argos y Telundu Me han tratado muy, muy bien Gracias por ver el video